Y ya la tenemos del otro lado de la línea telefónica, la gran actriz hermosa Viviana Sacone. Bienvenida, informadísimas, André y Cecilia, te saludan. ¿Cómo estás? Hola. Oh, hola, ¿cómo están? Pero muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, chicos, un placer. Bueno, Viviana, nada más y nada menos que con Rodolfo Rani, te presentás aquí en Tandir el próximo viernes con Divino Divorcio y queremos saber de qué va esta obra. Bueno, es una comedia, en principio, que la gente sepa que va a divertirse, aunque vamos a tratar el tema de una pareja que después de 20 años de estar juntos, acusan que ya no se aguantan más y que te quieren divorciar. Y la particularidad que tiene es que quieren hacer una fiesta juntos. Claro. Y tanto a todas las personas que han tenido participación para bien y para mal a lo largo de estos años en sus vidas. Y bueno, la hora transcurre en todo ese armado, digamos, de la fiesta, mientras se van preparando, van organizando, y entre una cosa y otra van charlando y van surgiendo algunas cosas que por ahí no estaban resueltas todavía. Y bueno, se van sucediendo montones de situaciones como pasa habitualmente en la ciudad. Los reproches, los reproches que nunca faltarán. Si no entendí mal, dijiste, planean la fiesta en vez de la wedding planner, una fiesta de divorcio, y van a invitar a todos los involucrados en esa vida. ¿Y qué tipo de gente hay? Bueno, está el cura que los casó, para empezar, los amigos, los amantes que han tenido, los psicólogos que han conocido en terapia de pareja, amigos de uno y otro. Bueno, todos los personajes que han pasado. En un momento, no sé, algún detective que investigó al otro. Viviana, vas a estar, bueno, en esta obra fantástica, en esta comedia hermosa, junto al Rodolfo Orrán y el Tano, como lo conocemos todos. Y ustedes ven cuando va transitando la obra, esto que pasa mucho en la identificación, que se empiezan a codear ante algunas situaciones que son cotidianas, ¿no? Sí, se nota muchísimo eso. Se notan las risas, son las risas cuando son risas nerviosas, risas cuando se están divirtiendo. Incluso nos ha llegado a pasar en una función una mujer que se puso a hablar, pero hablar así como a contestar hablando de su experiencia, ¿no? Digamos, la obra no es que propone eso, no hace para el público. No, es una obra tradicional donde los actores están contando sus vidas y en un momento que se habla y se hace como una reflexión, un poco como hacia adelante de alguna manera. Una mujer empezó a contar y a decir, sí, ¿por qué esto? Porque los dos, tres, empezó a hacer un descargo de todo lo que a veces había pasado. Y por supuesto también fue muy funcional al show, a la obra, digamos, la gente se divirtió mucho. ¡Qué bueno! Pero bueno, pasa de todo. ¿Cómo fuiste convocada para el papel? Contanos un poquito la previa Mirá, me convoca el productor, Damián Sequeira Para ese momento ya estaba el Tano y estaba el director, que es Alberto Lecky Alberto Lecky creo que es el que me propone, en realidad no sé si Alberto o el productor porque ya Damián me había llamado para otras obras y no había podido participar porque por ahí justo ya estaba con otro proyecto y bueno, la cosa fue así como todo muy rápido porque era un proyecto que si bien se venía planeando desde antes la pandemia paralizó todo, lo que tiene que ver con... Y pensaba, qué actriz dúctil que sos, porque bueno, supiste reinventarte también en la pandemia te vimos en el bailando tan divina, tan espléndida, mostrando una faceta que no sé si hasta vos sabías esto de bailar, que lo hiciste muy bien Lo sigo haciendo, te digo, sigo todavía Sí, claro, sí, sí Para mi sorpresa estoy en competencia todavía Claro, porque tenés esa otra parte que lo tienen los actores, ¿no? Mirá, la verdad que para mí también fue una sorpresa porque nunca había bailado entonces no sabía con qué me iba a encontrar Sigue siendo, por supuesto, cada gala un desafío muy grande Es algo a lo que le tengo que dedicar mucho trabajo porque me cuesta, no me es fácil aprender una coreografía Claro, claro Y a un ritmo distinto Ahora vienen los homenajes, ¿a quién vas a homenajear? Nosotros vamos a homenajear a Piazola Ah, qué lindo, qué lindo Sí, sí, sí Bueno, ¿y mañana en Tandil es la primera vez que venís? No, estuve, estuve en Tandil ya en otras oportunidades, ¿no? La verdad que no recuerdo ahora exactamente si fue con Tres o La Cabra pero muchas veces estuve por la zona haciendo gira Ajá ¿Y habías trabajado con Rani en otra oportunidad? Habíamos hecho televisión juntos, que es distinto, ¿no? Sí, claro A ver, habíamos trabajado en un mismo proyecto pero a lo mejor ocasionalmente nos habíamos cruzado en una o dos escenas nada más Distinto es cuando estás haciendo una obra que compartís mucho tiempo Claro En un caso como este que somos solo dos personajes los que estamos en escena entonces estamos todo el tiempo nosotros dos, ¿no? Es distinto Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque es mucha letra, mucha concentración Sí, sí, pero me cuesta mucho menos que bailar Qué linda Bueno, Liliana, mañana te esperamos aquí en nuestra ciudad La gente ama el teatro en Tandil y estas buenas propuestas Bueno, siempre lo que tiene que ver con la comedia, el divorcio, la pareja que uno se siente identificado Sí Atrae mucho Y la gente con muchas ganas de esto, ¿no? De descomprimir y de pasar va bien De pasar un lindo momento Mirá, es fundamental eso poder reírnos de nosotros mismos también De situaciones que a lo mejor cuando uno las atraviesa, ¿no? Las padece, pero vistas a la distancia Sí Realmente pueden llegar a ser en esto Una válvula para reírnos un poquitito de nosotros mismos Y a mí me gusta mucho remarcar también esto El valor que tiene apoyar los espacios culturales de cada lugar, ¿no? En este caso de Tandil Y bueno, eso se sostiene gracias a la presencia del público Entonces está bueno que la gente tome conciencia de esto Y lo valore y bueno, y haga su aporte, su granito de arena Sí, la gente acá le gusta mucho el teatro, acompaña Así que te vas a encontrar con un público hermoso y lleno Y exigente también, ¿eh? Claro, sí, sí A la gente le gusta lo bueno acá en Tandil Y vienen dos grandes actores Así que... Qué lindo Bueno, Viviana, te deseamos que tengas muy buena estadía Y te esperamos por la ciudad Muchísimas gracias, chicas Nos estamos viendo este fin de Muchas gracias Gracias Viviana Sacone, actriz Una gran actriz junto a Elstano, Rani Los dos, bueno, presentando Primero Divorcio Sí Qué maravilla Es una comedia, ¿eh? Así que está bueno porque uno puede ir, reírse Nada, distenderse Esto se presenta mañana a las 21 en el Teatro del Fuerte